En Villavicencio están pasando cosas buenas, estamos pasando por un buen momento y el deporte es uno de esos buenos momentos. El Deportivo Meta está en la final, Llaneros Fútbol Club está en la semifinal. Vamos a celebrar los goles, a acompañarlos, a sentir la camiseta. Contamos contigo. Llegó el momento de hacer historia y el corazón palpita con sed de gloria. Hace muchos años soñábamos con estar en el fútbol profesional colombiano. Hace dos años lo logramos. Con el apoyo de Pacífico, de la gobernación del Meta y del gobierno de la ciudad, nació este sueño. Llaneros Fútbol Club. Nuestro equipo, nuestra raza representada en esta camiseta. Somos hinchas de Llaneros Fútbol Club. Llaneros Fútbol Club, la pasión de la media Colombia. En cada jugador, una historia. Y en cada historia, una razón de lucha. Llaneros, ponte la camiseta y acompaña a tu equipo gritando ¡Gol! Desde que inició este torneo, nuestro equipo ha sido protagonista. Tenemos el sueño de ser campeones. Con su ayuda, con su apoyo, nuestros muchachos lo van a lograr. Alcaldía de Villa Vicencio y Pacífico Rubiales, apoya a Llaneros Fútbol Club, el equipo de la media Colombia. Con tan solo dos años de trayectoria en el torneo postubón, hoy, hace historia en la semifinal de la B profesional. ¡Vivamos la pasión! Llaneros, apoya Llaneros. Acompañemos al Deportivo Meta en la final de la Liga Argo de Fútbol Sala. Llaneros y Deportivo Meta, juntos, una pasión, juntos, una raza. Es un gusto saludarlos, hoy es viernes y aquí están las noticias más destacadas del gobierno de la ciudad. Estos son nuestros titulares. El gobierno de la ciudad y Policía Metropolitana presentaron medidas de seguridad adoptadas para el partido Llaneros América, este sábado en el Estadio Macal. Expertos atribuyen el crecimiento urbanístico de Villa Vicencio, basados en el buen gobierno y las obras adelantadas por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga. 126.000 metros cuadrados de espacio público construirá el gobierno de la ciudad durante ejecución del tren de obras. Definido sitio de ubicación de las escombreras de la ciudad. Funcionarios de salud departamental y municipal capacitados en sistema de vigilancia de salud pública. Ese municipal entrega cifras de dengue, de casos atendidos en centros de salud. Llaneros con la ilusión de remontar el marcador en contra, mañana frente a América en el Estadio Macal. Deportivo Meta jugará el partido de ida en Bucaramanga por el título del torneo del fútbol sala en Colombia. Arte y cultura para la paz, campaña para alejar a los niños del conflicto armado. Estas son las noticias del gobierno de la ciudad. Un dispositivo especial se tiene programado por parte de las autoridades locales para el partido de mañana sábado a las 3 de la tarde en el estadio de la capital del Meta, en el Estadio Macal. Entre ellos se ha dispuesto que no se recibirán a las barras del conjunto americano para evitar disturbios e inconvenientes. Recordemos que días anteriores se presentaron también situaciones difíciles con la presencia de ellos. De igual manera, cerca de 1.500 policías reforzaron la seguridad. El alcalde ha pedido apoyo a las poblaciones cercanas. El gobierno de la ciudad dio a conocer en rueda de prensa las medidas transitorias que, mediante acto administrativo, se implementarán para garantizar el orden público durante el partido de vuelta Llaneros Fútbol Club versus América de Cali el próximo domingo. Por eso es mejor tomar todas las medidas del caso y evitar así. Tenemos los videos, está el video completo, donde podemos mirar. Que todas estas medidas se toman es obedeciendo a los antecedentes que ellos mismos nos dejaron aquí en Villavicencio. Nosotros queremos ganar, pero queremos ganar con dignidad, queremos ganar con respeto y con buena cultura. El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, Coronel Wilson Bravo Cárdenas, confirmó que el dispositivo de seguridad del encuentro futbolístico lo integrarán mil uniformados. Quiero manifestarle que los mil hombres que vamos a traer van a ser de la siguiente forma. Van a ser los del ESMAD, van a ser los de Unipol de Soacha, van a ser los de Unipol de Girardot, van a ser todas las planas mayores, o sea, todos los que están en oficinas y demás van a estar allí. Van a ser los alumnos de la escuela, auxiliares y alumnos de la escuela. Van a ser personal de la regional y va a venir personal del Meta, va a venir personal de Granada, de Acacía, de todos los municipios, nos prestaron día 10 para completar los mil hombres. Entre tanto, el secretario de Gobierno, Fernando Sandoval Zamora, explicó que se estableció el cierre de fronteras y que se distribuirán las barras de llaneros en el sector sur y en el norte las barras de la América. En una solicitud que hace el señor alcalde al comandante de la policía metropolitana para que con la coordinación con las demás fuerzas públicas de otros departamentos no se permita el ingreso de las barras de la América a la ciudad. Van a tener un dispositivo a nivel nacional que lo contará también mi coronel Bravo, pero con una solicitud del señor alcalde, con los antecedentes que hemos tenido en los partidos que hemos tenido aquí desde la América y con los antecedentes de la América a nivel nacional. Yo creo que es una solicitud que hacemos por convivencia y por seguridad de los mismos ciudadanos de la ciudad. De igual forma, dentro del Estadio Manuel Calle Lombana estarán disponibles tres inspectores de policía atendiendo cualquier sanción de la ciudadanía. El crecimiento de Villavicencio a nivel urbanístico se debe en gran parte al buen manejo del gobierno de la ciudad encabezado por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga. La ciudad, entre las más destacadas del país, obviamente trae unos muy buenos datos de crecimiento en el nivel urbano en cuanto a construcción de vivienda tipo 1 y también de apartamentos. Un indicador aproximado para conocer cómo evoluciona el crecimiento de la ciudad es el cobro de impuesto de delineación urbana. Así se puede saber en qué sectores de estar remodelando y dónde se construyen nuevas obras. Villavicencio registra un alto crecimiento en obras en los últimos años. Uno de los sectores que jalón el crecimiento urbanístico organizado en la ciudad es la vivienda de interés social que adelanta el gobierno de la ciudad en proyectos habitacionales como La Madrid y San Antonio. Otros son los proyectos de apartamentos en serie en barrios como El Caudal y El Buque, donde se está remodelando por vivienda antigua. El Caudal y el Caudal y el Caudal y el Caudal, son inversionistas por el crecimiento y la cobertura de los servicios públicos, así como la confianza que genera la administración que lidera el alcalde Juan Guillermo Zuluaga. Sin equivocarme, creo que de las ciudades intermedias de Colombia, Villavicencio es la principal ciudad y en la que los ojos de empresarios, de comerciantes y de mucha gente están puestos en esta ciudad. Lo vivo todos los días como alcalde, de empresarios pidiendo cita, de personas que quieren invertir, de personas que están preguntando por la ciudad, que me están comentando nuevos proyectos, de hablar con los constructores de Villavicencio, con comerciantes, estamos viviendo un gran momento. En proyección del gobierno de la ciudad se tiene previsto la construcción de cerca de 6.000 soluciones de vivienda, los cuales se le deberá garantizar servicios públicos, vías y demás obras de urbanismo que son de ley. Y a propósito de construcción, 126.000 metros cuadrados pretende construir el gobierno de la ciudad durante los próximos días en los que se le ha dominado el Tren de las Obras para la capital del Meta. Durante la sustentación ante el Consejo Municipal de la Inversión de los Recursos de la aprobada modificación al Plan de Desarrollo, el gobierno de la ciudad confirmó la construcción de 126.000 metros cuadrados de espacio público durante la ejecución del Tren de Obras. Estos trabajos incluyen andenes, ciclorrutas, obras de urbanismo, zonas verdes, iluminación y accesibilidad para personas discapacitadas, entre otros, explicó el secretario de Infraestructura, Wilson López Bogotá, durante la sustentación ante el Consejo Municipal. El funcionario manifestó que una de las razones que motivaron al alcalde Juan Guillermo Zuluaga a realizar esta renovación en la ciudad fue detectar que al menos el 30% de los villavicenses que se movilizan a pie arriesgan sus vidas por falta de espacios para el peatón. Agregó que una vez culminadas las construcciones, se fortalecerá la capital metense como destino turístico y mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. Las mencionadas obras van a permitir que Villavicencio se convierta en una de las ciudades más importantes del país. Comienzan a salir aliados a las iniciativas del alcalde Juan Guillermo Zuluaga de mantener los parques, los ríos y las calles libres de escombros. La empresa Bioagrícola se unió con la apertura de lo denominada Escombrera. Este es el lote adaptado para recepcionar los escombros que resulten de las obras en construcción que se realizan en Villavicencio, para evitar ser arrojados a lotes, caños y avenidas de la ciudad tal y como venía presentándose. Teniendo en cuenta la problemática de la ciudad que venía sufriendo hace bastantes años, se ha creado por fin la escombrera en la ciudad de Villavicencio. Bioagrícola del Llano ha iniciado sus operaciones a partir del 1 de mayo con el servicio a disposición final de la escombrera. Realmente la idea es darle una solución a la problemática de manejo de residuos en cuanto a construcción y demolición que viene impactando bastante en la ciudad. Por iniciativa del alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, en la jornada de limpieza adelantadas en caños, parques, colegios y demás sectores de la ciudad, la empresa privada adoptó el lugar para que los denominados zorreros lleven los residuos de obra y también los constructores sean responsables con la ciudad. Bueno, básicamente la capacidad está dada en tiempo, la escombrera que tenemos actualmente está para 10 años, la capacidad que tenemos es para recibir alrededor de 50 toneladas diarias más o menos y pues básicamente en la parte técnica lo que tenemos pues como pueden ver digamos que son algunas obras de manejo de alcantarillado, de filtros y de algunas cosas básicas en cuanto a la compactación que debe tener este tipo de materiales. Recordemos que hay un comparendo ambiental que sanciona a quienes no lleven los residuos de las obras a estos lugares, sin embargo el gerente de Bio anunció que no todos los materiales de residuos se pueden recibir, algunos elementos tales como tejas, llantas, pilas, aceites usados, envases, remanentes de pintura y sus derivados no se pueden llevar a la denominada escombrera. Funcionarios de la Administración Municipal adscritos a la Secretaría de Salud como también departamentales están siendo capacitados en sistema de vigilancia pública de acuerdo a los parámetros que exigen las normas establecidas. Durante tres días en el auditorio de la Clínica Meta, los funcionarios de las Secretarías Local y Departamental de Salud del Área de Epidemiología están siendo capacitados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública por parte del Instituto Nacional de Salud. La idea es que las personas responsables de las notificaciones y eventos del área de epidemiología tengan certificación de calidad en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y de esta manera la información pueda fluir en todos los niveles con efectividad, claridad y precisión. La profesional de la salud agregó que actualmente en la ciudad de Villavicencio se está realizando la vigilancia epidemiológica de 105 eventos, tanto de enfermedades transmisibles como no transmisibles. Solo una de las ocho personas atendidas en los centros asistenciales o centros de salud adscritos a la S ha fallecido, de acuerdo al reporte entregado en las últimas horas por parte de esta entidad. La empresa social del estado S municipal entregó un reporte positivo de usuarios atendidos a la fecha por dengue, informando que el parte de casos registrados durante mayo en los centros de salud ha sido alentador. Sin embargo, fue confirmada la muerte de una persona por el contagio del mosquito. Los reportes que manejamos vemos que la incidencia ha bajado, pero aún tenemos casos donde se nos han complicado los pacientes y tenemos ocho mortalidades a nivel de Villavicencio por confirmar siete, una ya confirmada en el caso de dengue. La epidemióloga de la S, Brigitte Rey, quien aclaró que las cifras entregadas corresponden únicamente a los pacientes atendidos en los centros asistenciales de la entidad, hizo algunas recomendaciones a los ciudadanos. La empresa social del estado recordó a los ciudadanos que aunque piensen que su sintomatología está orientada a un posible caso de dengue, no se automediquen, ya que ello puede producir complicaciones al paciente. A esta hora están observando Villavicencio 24 horas con las noticias del gobierno de la ciudad. En segundos volveremos con más información. La alcaldía de Villavicencio implementa mecanismos para el cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Con procesos enmarcados por la transparencia, la participación e inclusión social de la comunidad en actividades visibles y abiertas, como las audiencias públicas y rendiciones de cuentas. La estrategia de gobierno en línea, los mapas de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos. Controles adecuados y la óptima sistematización de formatos y normas vigentes que garantizan el conocimiento de requisitos y la difusión de información de los derechos y deberes de las personas. Visita la página web www.villavicencio.gov.co y entérate de estas y otras acciones oportunas adelantadas por el gobierno de la ciudad. Villavo se mueve El pico y placa opera en Villavicencio en los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche para vehículos particulares. La restricción es así. Lunes, placas terminadas en 1 y 2. Martes, 3 y 4. Miércoles, 5 y 6. Jueves, 7 y 8. Y viernes, 9 y 0. Recuerde, el pico y placa ya está operando en Villavicencio. Nosotros, Hacemos Ciudad. Devuélvase, paisano, que acá no hay dónde reproducirse. Eche, ¿qué pasó? Que todo el mundo se puso mosca con lo del dengue. Señor, tapan tu tico de agua. No dejan la tita. ¿Eh? Con ni las matas, ni llantas. Nada que acumule tantico de agua. ¿Eh? Buen primor. Nos sacaron volando. Estamos de mala. Póngase mosca contra el dengue. Donde hay agua estancada, hay mosquitos. Ministerio de Salud y Protección Social. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Desconocemos lo que el técnico Hubert Boder plantee para mañana en el partido contra el América aquí en condición de local. Lo que sí es que se necesita remontar los cuatro goles. Algo muy complicado, pero no imposible. Esa será la actitud, con lo cual se conocerá al equipo si pasa o no pasa. Si no pasa, no hay ningún problema. Está en un proceso de construcción. Pero de pasar sería la gran proeza. Ante un milagro saldrá el conjunto Llaneros este sábado a partir de las tres de la tarde en el Estadio Macal para enfrentar el conjunto América de Cali. En el partido de ida después de la goleada 4 por 0 propinada el pasado miércoles en el césped del Estadio Pascual Guerrero. Llaneros prácticamente no tiene nada que perder, pero mucho por ganar, porque es un equipo joven, un equipo que se formó para este año. Pero que lamentablemente la parte táctica y de madurez mental de los jugadores todavía tiene algunas lagunas, como el miedo escénico que se presentó en la Sultana del Valle al perder estepitosamente con el equipo rojo de esa ciudad. Para este sábado tendrá muy buena presencia de público, ya que la mayoría de la boletería se adquirió con antelación, esperando tener un buen resultado en Cali, pero no fue así. Pero obviamente lo más trascendental es que se cumplirá con un buen torneo y se queda una buena semilla para afrontar el segundo torneo que arranca a mediados del mes de julio. Mientras Llaneros sufre la dificultad de haber perdido en condición de visitante y en margen de cuatro goles, otro punto diferente es el Deportivo Meta, pero en el fútbol sala. Ganó su correspondiente partido ante el Real Bucaramanga, 6 por 4, y deberá afrontar mañana en condición de visitante en la ciudad de Bucaramanga el partido de ida. De ganar será campeón. En el Coliseo Bicentenario de la ciudad de Bucaramanga, el Deportivo Meta saldrá por su segundo encuentro de los tres programados en el marco de la final del campeonato de la Liga Argos del fútbol sala en Colombia. Recordemos que en el primer partido celebrado en la noche del miércoles, el Deportivo Meta se impuso 6 por 4 al Real Santander de la Ciudad Bonita. El encuentro está programado para la noche del sábado en la capital del departamento de Santander y se espera que el equipo que dirige Hugo López en la ciudad de Villavicencio saque un buen resultado, con lo cual se coronará campeón. De perder el compromiso, el Deportivo Meta volverá a enfrentar al equipo Real Bucaramanga, pero el domingo a partir de las 10 de la mañana en compromiso, que también verán por televisión los aficionados de esta región llanera. Aquí les contamos en 90 segundos, en resumen, las noticias del gobierno de la ciudad. El secretario de Infraestructura dio a conocer al Consejo Municipal los proyectos que serán ejecutados dentro del tren de obras y en el que serán invertidos cerca de 84 mil millones de pesos. Al menos 15 kilómetros de vías más serán recuperadas en la capital metense y se proyecta la culminación de las labores para el último trimestre de 2015. Villavivienda hace un llamado a la ciudadanía para que realice una investigación antes de entregar su dinero para proyectos de vivienda. Ya son varios los casos de estafa por parte de organizaciones ilegales que manejan el discurso de cooperación internacional. Invitó además a los habitantes a que se acerquen a Planación Nueva Villavivienda y verifiquen cuáles son los proyectos que están desarrollando y en qué estado se encuentran dentro de su proceso para así evitar futuras estafas. El director del Centro de Empleo informó que la agencia tiene disponibles vacantes para diferentes cargos e hizo un llamado a los interesados para que se postulen profesionales, técnicos y tecnólogos de diferentes áreas para elaborar como asesor comercial en salud ocupacional, vendedor especializado, consultor de belleza, cajera, vendedor de combustibles, técnico en comunicaciones, diseñador de bordados, panadero, auxiliar de cocina, mesero y salvavidas, entre otras, son requeridos. Dentro de las programaciones establecidas para este fin de semana, mañana en el barrio 7 de agosto, la Secretaría de Salud Local del Gobierno de la Ciudad celebrará el Día de Lucha en Contra del Tabaco, el Día del No Tabaco, y en el barrio Comuneros la comunidad celebrará el Día de la Familia. En el barrio Comuneros se celebra este sábado 31 de mayo el Día de la Familia, donde Corcumbi, el Inder, la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio y la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana estarán presentes con todos los programas sociales que manejan esta dependencia del municipio y además compartirán con toda la comunidad y las familias de este sector. De otra parte, la Secretaría de Salud de Villavicencio realizará en el barrio 7 de agosto la jornada del Día Mundial sin Tabaco en todas las casas y establecimientos comerciales donde se hará una campaña del no consumo al tabaco entre los habitantes de la zona. Las dos jornadas se realizarán desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Estas actividades se hacen en cumplimiento al Acuerdo 045 del 2009 del Consejo Municipal de Villavicencio. Las noticias del Gobierno de la Ciudad continuarán en segundos después de estos anuncios institucionales. Villavo se mueve. El pico y placa opera en Villavicencio en los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche para vehículos particulares. La restricción es así. Lunes, placas terminadas en 1 y 2. Martes, 3 y 4. Miércoles, 5 y 6. Jueves, 7 y 8. Y viernes, 9 y 0. Recuerde, el pico y placa ya está operando en Villavicencio. Nosotros hacemos ciudad. De vuelva, je paisano, que acá no hay dónde reproducirse. Eche, ¿qué pasó? Que todo el mundo se puso mosca con lo del dengue. Señor, tapan tu tico de agua. No dejan la tita. ¿Eh? Ni las matas, ni llantas. Nada que acumule tantico de agua. ¡Ah, buen primor! Nos sacaron volando. Estamos de mala. ¡Ah! Póngase mosca contra el dengue. Donde hay agua estancada, hay mosquitos. Ministerio de Salud y Protección Social. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Mediante el aprovechamiento del tiempo libre a través de las artes escénicas, los niños se buscan encauzar por una buena orientación para evitar que no vayan a la guerra ni tampoco se acercan a grupos al margen de la ley. Cambiar las armas por arte es uno de los objetivos principales del Instituto de Cultura del Departamento para el segundo semestre del 2014. Cultura para la Paz es el proyecto que busca por medio de las artes escénicas, la pintura, la danza y otras arrebatarle a la guerra a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Meta. Lo único que queremos es arrebatarle a los niños a la guerra, cambiarles un fusil por un instrumento, por la posibilidad de tener una programación variada y lúdica que les permita descubrir su talento y que al futuro terminen siendo personas que le contribuyan a un departamento tan importante como es el Meta. La intención es llegar a todos los internados del departamento del Meta y a través del aprovechamiento del tiempo libre evitar que más menores de edad sigan enlistándose en las filas de grupos armados al margen de la ley. Eventos para este fin de semana, la recreo vía el domingo, el sábado en la noche en la ciudad de Bucaramanga se enfrentará el Deportivo Meta, ya la final de la Copa Argos va por televisión a nivel de suscripción, muy pendiente a todos ustedes y también en la tarde mañana en el Estadio Macal. Nos vestimos de blanco, si Llaneros pierde, gana o empata, lo despediremos o continuaremos en la lucha. Lo más importante es la campaña que se ha hecho con estos jóvenes muchachos que están en proceso. Agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros en Villavicencio 24 Horas. El próximo martes con más información, que pasen un fin de semana, un puente festivo bien disfrutado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!